El Moreno no, somos Moreno los dos. Por él es más feo. Claro tigre, está hablando de verdad. Claro manito, tú quieres que te... Kiss me, I'm the phone, I'm going to meet you, my friend. Él no sabe lo que dijo. A eso, tú le dices moño bueno. Moño bueno. Por ahí hay más productos que en un salón de belleza. Hicimos la mole y toda la vaina, bacanísimo. Estoy con un tigre, loco. Estoy con un tigre. ¿Aquí en el país? No, porque tú sabes que es lo que es. Aquí es la capital, aquí no. Aquí en el país no. ¡Lo quiero! Brian, me pregunta él, dale la cara. Dice que si yo fui a entrevistar a Ramón Gil. Yo quiero saber, ¿por qué tú querías saber eso? Me interesaba. ¿Te interesaba? No, él si no sabía si era tú. Yo, yo. Entonces, ¿tú eres de allá o de aquí? No, de otra banda. Hola a todos, yo soy yo y tú eres tú. Recuerda que nos vamos a meter por el grande o por el chiquito. La meta es meternos. Mi gente, me dijeron de una historia que tiene el moreno Mariblao. Maniblao, no sé bien el nombre. Yo estoy enfocado en la gringa. Él mandó su gringa, que le está poniendo todo. Le está mandando coartos. Yo quiero saber la historia, denle para acá, vengan. Manicla. Wey, la bulla para Manicla, que no la siento, la bulla, la bulla. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. No, así no, así de repente sin avisar a uno ni nada. Dale para acá, Brian. Ve acá, lo que me dijeron. Mano, la morita, me dijeron de Catriz de todo. Yo veo a la gringa ahí, bacano. Que no es mentira, que me puse a valer porque tú sabes que uno tiene la alta. Mira, mira. Mira, mira. Ya te has entrevistado también, ¿no? Man, que tiene su gringa, que le está mandando su cuarto y vaina, pero yo no lo veo los cuartos. No veo el flow todavía. ¿Está viendo qué es lo que es con uno? Cómo tiene la distingancia, bacano. Sí, sí, sí. Yo quiero que tú me digas a mí la historia de la gringa. Por eso no fui yo que lo compré. No, no, no. Yo quiero que tú me digas la historia de la gringa. ¿Cómo tú la conociste? ¿Por redes sociales? No, yo creo que ella me mandaba solicitud en verla en verdad por un Facebook que yo me hice nuevo. ¿Qué es eso? Eso en inglés. Yo le digo, ¿y qué es eso? ¿Cómo te dijo en inglés? ¿Cómo te dijo en inglés? Me dijo, hola, que lo que, porque tú sabes que uno le entra a todo, uno habla inglés también. De nada. Y me dice, ella dice, chula, y me dice, tía, papi, ¿tú estás bueno como la mierda? Y le digo, yo, tú estás clara, mami chula. ¿Como la mierda? Me dijo que yo te bueno como la mierda. Pero mentira, que se emociona. ¿Qué es lo que es la tipa? Una come mierda, porque está bueno como la mierda. Mira lo que se quiere comer, sigue. Se emocionó tanto, fue que quiso decir así, no te pasen, ¿qué pasa? Y en Bacanarilla, con el tiempo, en Belén, en verdad, nos fuimos enamorando. Yo le fui dando co-torre en inglés, bacano también. ¿Qué tú le decías en inglés? Uy, mami, no, que en verdad, yo quiero que no se esté mejor, que tú estás toque. ¿Cuánto? La primera que yo le pregunté fue la edad. ¿Tú entendías, o el traductor? No, porque yo se habla inglés, guachonet, papi, ¿qué es lo que tú dices? Yo crazy, ustedes toditos, claro. Nada, bacanísimo, me puse a valer, en verdad, porque yo soy un chamaquito humilde, que no tengo vicio, no bebo, no hago nada, lo que estoy trabajando, poniendo brackets. ¿Cómo que tú te llamas? Me dicen Maniclame, tú sabes. ¿Tú no fuiste el chamaquito que te hiciste famoso con un video de una trompa que tú eres tu tipo? ¿Sabes? Ese mismo soy yo, menor. ¿Eso era tú? Pero tú estás claro que es lo que es, porque estaba perdido, era para allá afuera con las evas mías. Loco, pero tú no has cobrado esos videos, wey. No, porque en verdad no fui yo que lo subí, esos videos, esos videos lo subí. No, como 700, empana tuyo, como 700. Bueno, por eso es porque ella me conoció, vale, por el video, me mandó a seguir si estoy de Tokia, porque ese video se hizo viral, tú me entiendes, y así fue que sucedió todo con esa gringa. Y después de ahí, Brian, yo quiero saber, ya hablaste con ellos, que vainita WhatsApp. No, esa es mi mujer hoy en día, esa es mi mujer hoy en día, bacanísimo. Y ella te manda fotos de la popola, tú del perro. No, porque en verdad son cosas personales que yo tengo que hablar aquí, tú me entiendes. No, pero eres un tigre. No, yo no soy un tigre, los tigres están en la selva, manito. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Kiara. Rebella. Ya ustedes saben, Kiara. Kiara. Ella se llama Rebella. No, pero no le voy a decir un apellido para que no le tiren y me la roben. Mira, y ustedes tienen, ¿qué planos tú tienes con ella, con las gringas? ¿Cuáles son los planes? Como te digo, ya que ella se habla inglés, es un poquito mejor defenderme, que ella me enseñó más cuando yo estuve con ella. Nada, frisarme, trabajar fuerte, ahorrar y hacerme una casa. ¿Usted habla inglés de verdad? Claro, manito. ¿Tú quieres que te...? Kiss me on the phone, I want to meet you, my friend. ¿Él no sabe lo que dijo? No. Dame tu número de teléfono, me gustaría conocerte, amigo. Oye, pájaro, el final de hoy... No, porque en verdad está todo conmigo. Mira, mira. Yo le he visto las redes del mundo. Entonces, ¿tú te has visto con ella? ¿Cómo estás hablando inglés? Brian, yo quiero ver si él se ha visto con ella allá en persona. Claro, vale, de todo, hicimos la mola y toda la baila, bacanísimo. Yo con un tigre, loco. Aquí en el país. ¿Aquí en el país? No, porque tú sabes que lo que es. Ahí es la capital. No, porque... ¿En el país? ¿En el país? No, 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 no. Aquí en el barrio no fue, fue la capital. Es que los tigres aquí son palomos. Aquí los tigres en Belén, en verdad, que nos venga una Habana nueva. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 19, yo tengo 18, cumplido, que lo que. ¿Qué? ¿Qué se hacen? ¿Ese hacen? ¿Es tu coronación? No, yo no corro a nadie. Yo los cabellos, ¿sabes? Porque van con un tigre. ¿Cómo es nervioso que tú estás? No, tú dijiste que los tigres están en la celda. No, es que realmente a mí nunca me han hecho un atrevito, tú me entiendes. Yo estoy así, pero llegan así de repente ese grupo, señor. Esperámelo. Esa fue la gente. Es verdad, mira, esta gente con policía. Yo me asusté. Claro. No, seguridad, eso es la seguridad. Mira, yo quiero. Espérate. La rubia. La rubia. Espérate. Espérate. Eso fue para allá afuera que me lo mandó ella. Eso es lo que yo te iba a decir. Eso es lo que. Yo quiero que comenten ahí abajo si es original verdad. Pero mírenlo, va a quedarlo bien. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. No, no, no importa. No importa. Eso es macanería. Eso es de original, miren. Claro, macanería, nuevo tiempo. Espérate, espérate, espérate. ¿Y el psicote vino incluido? No, no, no. No, no, no. Ese fue el perfume que yo le eché. Para tú es que te he hecho todo lo hacía original. Para que tengas un nivel. Mira. Eso va a curar con los míos ahora. Espérate. Espérate. Yo quiero saber ya, para terminar, el asunto de la gringa. La gringa ya y tú ella tienen planes de casarse, de venir a mudarse al país. Ella se quiere casar ahora porque yo no me quiero frizar. Espérate, espérate. ¿Tú tienes planes de casarte con la gringa? ¿O tienes planes de salir del país de aquí para la capital? No, porque fue la capital que nos vimos. ¿Tú me entiendes? Pero tú vas a salir del país de aquí para la capital. Ella es de Boston. ¿Massassachusetts? No, eso te ocurre. Mira. ¿En qué estado está Boston? ¿En qué estado? País mismo. Es que yo nunca había viajado. Ya me voy a salir a viajar ahora, eh. ¿En qué estado? 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 Patrón. Patrón, tú trabaja conmigo ya ahora. Oye, mi papá. Oye, oye, oye. Yo quiero saber. Tú me dijiste que estuviste con ella, pero que si ella vino aquí al país. No. Es que ella tiene familia en la capital. Ella tiene familia en la capital. Ella tiene familia en la capital. Nos vimos yo en la capital, en Belén, en verdad. Ya. ¿Tú me entiendes? Aquí en el país. Ok. Dile algo bonito. Que pasa por este país. ¿Para qué fue que ella vino? Para este país. El barrio es la capital. Esto parece un gallinero, loco. Mira. Dile algo bonito a la gringa. Qué loca, mami. Si tú estás viendo este video. No estás en inglés. ¿Tú tienes novio, mami? Eh, no. María de ella soy yo. Ella necesita novio. Porque ella tiene mario. El novio aquí. Tú me entiendes. Que te voy a robar. En Belén, en verdad. Tú vas a ser la mamá de mis hijos. Tú me entiendes. You forever, mami. You forever, beautiful. Ve acá, ve acá, ve acá. Ve acá. Ve acá. Ve acá, ve acá. Dale para acá. Mira, mira, mira. Brian. Me pregunta él. Dale la cara. Dale la cara. Dice que si yo fui a entrevistar a Ramón Gil. Yo quiero saber. ¿Por qué tú querías saber eso? O me interesaba. ¿Te interesaba? No, eh. Si no sabes si era tú. Yo, yo. Entonces, ¿tú eres de allá o de aquí? No, de otra banda. Yo te gusto. Yo te gusto. No, de otra banda. Yo te gusto. ¿Eh? Yo te gusto. Para apagar la cámara y resolver. No, como nervioso. Tranquilo, mijo. Tranquilo, que te hiciste tu historia. Ya, rueda de ahí. Ya, rueda de ahí. ¿Cuál es la historia tuya? No, yo no tengo historia. Soy nuevo por aquí. Ninguno me conoce. ¿Tú eres nuevo por aquí? ¿Cómo tuviste la entrevista? ¿Tú estabas en la cancha? Sí, yo estaba en la cancha. Brian. Brian, ve acá. Entrevítame los J Balvin, que estoy nervioso yo ahora. ¿Tú conoces los J Balvin, verdad? Los tiene J Balvin, los tiene J Balvin. Un poco. Ellos hay uno que está modernizado, que son man y flor. Sí. Si creen que es cotorra. Sí, sí. ¿Cuáles son esos? Míralo ahí, miren la flor ahí. Esos son los man y flor. Es para que ustedes vean que hay una marca, que no dicen que J Balvin. Pero te voy a hacer una pregunta a ti, una pregunta a ti. ¿Cuántas novias tú tienes? ¿Qué es lo que te dio? Dámelo en el pecho, por acá. No tengo, todavía no tengo. ¿Y novio tienes? ¿Cuántos novios? Puede ser. ¿Y por qué tú me miras? ¿Qué puede ser? ¿Y qué puede ser? ¿Por qué tú me estás preguntando? Imagínate, ¿a quién voy a mirar a él? ¿La mujer te enamora? Pero claro. ¿Y por qué tú no le haces caso? Porque no, yo estoy demasiado gustanino y mi categoría no está por aquí. ¿Quién es el que está más bueno? Porque es un moreno que está duro también. ¿Quién? ¿Manicla parece que lo crió el Donkey Kong, el difunto? No, pero... ¿Qué es lo que él dice? Estamos muy lejos, el público te ama. ¿Qué es lo que él dice? No, no, ¿cuál es más fino? ¿Cuál es más fino? Yo quiero que ustedes pongan en los comentarios, en los comentarios, yo quiero que ustedes pongan, ¿cuál es más fino de los dos? ¿Cuál está más bueno? ¿Y cuál está más bueno? Manicla echa para allá, que me está dañando la toma. No, porque aquel es un popi guay, esto es un tigre. Digo, aquel es un tigre, esto es un popi guay. Ya. Ya. Llegaste. ¿Y la combinación? ¿Para cuándo? La combinación del... Ya, porque... La diferencia entre tú y yo... Dile que tú eres un alcohí. La diferencia entre tú y yo, que yo soy humilde, tú no. Oye, ahora... Mira, eso te va la cota y estamos en tiempos de ciclón, oye. No, esos son 30 mil que hay allí. No, esta mano tiene diamantes, de oro... Hagan una guerra a ustedes ofendiéndose, de que cuál, de que mana, de que tú tienes esto, de que tú... No, porque yo no me comparo, yo no me rebajo así, mi Loki. Él no es tu liga, él no es tu liga. No, que yo no me rebajo tampoco. No, porque yo estoy muy por encima de él. Yo estoy muy por encima de él. Demasiado. 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 Verdad que sí. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando, mi gente? Este que va ganando. El moreno no, pues somos morenos los dos. Por él es más feo. Por él es más feo. Espera, espera. No, no. Ponte de este lado, ponte de este lado. Ve acá, ve acá, ve acá. ¿Cuál está más bueno de los dos? Yo quiero que ustedes comenten aquí. Tú. ¿Por qué tú dices que tú estás más bueno? Bueno, porque yo tengo la autestima por los cielos. Y si nadie le dice que tú estás bueno, tú eres el que tienes que decir que tú estás bueno. Ahora, usted es feo, hermano. No, tú eres feo. Y para eso es quien coloco. No. Tú eres hijo del difuso. Espérate, espérate. Moño bueno. Espérate. ¿Y por qué tú crees que tú estás bueno? A eso tú le dices moño bueno. No, yo no me creo mejor que nadie ni menos tampoco. Tú me entiendes. A eso tú le dices moño bueno. Moño bueno. Por ahí hay más productos que en un salón de belleza. Eso es lo que tú le dices. Que uno la aplica. Mira, mira, espérate, espérate. Vaca, vaca. No, no. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Dónde hace el reloj? Claro, y es Casio. ¿Es verdad? Sí, no como el del color. ¿Qué hora hay? Son las 5.17, no como el del color. Está perdiendo el color. El de él, oye, mira. Está perdiendo el color. Ven, ven si te de él. Fuimos para el río un día y el del antes de meterse al agua se dañó. Claro. Claro, porque perder ese tiempo y no tiene la rubia. Mira, Manis. Ya para terminar, ya para no hacerlo tan largo. ¿Tú improvisa? Yo sí. ¿Tú improvisa también? Que me tiro un verso. Dale, rompelo. Ah, tira tú primero. No, porque tú lo que estás duro. Antes de que te cierre la cosa, abuelo. Mírese la noche. La noche me dijo que una vez, él ha hecho una competencia contigo. Dejase crecer el cabello. Y que él te pase el rolo como cuatro veces. Y que tú no te has recortado. Hacen de dos años y pico. Y no te llegan todavía a la nariz. Tírame el bí, tírame el bí. Mira. Ni ahí. Llegan viejos. Espérate, espérate. ¿Quién de ustedes ha visto a X-Men? Ven a ver el moreno que se desaparece de X-Men. La noche. Tírame el bí que le tengo un verso. Ven, ven. Vamos a romper, vamos a romper, ven. Tírame el bí que le tengo un verso. Dale, rompe. Ya. 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 Mi hermanito, yo me conformo con esa frente que parece un unicornio. Dale, baby, creo que te llena mi cabello. Rompe. Oye, yo no te voy a improvisar, tampoco te voy a tirar, no te voy a responder, yo no me voy a rebajar. Con cosas como tú, no voy a rimar, porque tú no corres nada, mejor vete a bañar. Wow. Me ganó el latitud ahí. Sí, me ganó, me ganó. Es que tú no corres nada. Lo que tú comparte conmigo, primero vete, primero, consigue una gringa como la mía, que se vea bien también. ¿Tú me entiendes? Ya. Se quedó frisado. Es que tú no corres. Ya. Mi gente. Vamos. No, no. No, no. No, no. No, no, ese tipo. Mira ya, para terminar Brian. Todo fue planeado lo del video. Bueno, sigan el canal a otro Flow TV. La vaina está bacanísima, real, real. Apoyen de corazón y no se preocupen que nos vamos a meter por el grande o por el chiquito. El objetivo es meter, ¿no me entiendes? Esa es la huella. Otro día, no me fijen así de repente, porque yo me asusté real. Y no me van asustando tampoco, ni yo no poniendo un huevo. Es que tú eres feo, mi loco. Mi gente, recuerda que yo soy yo y tú eres tú. No vamos a meter por el grande o por el chiquito. La meta es meter, no estés a otro Flow. No vamos a meter. 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 ¡Gracias!